Con las actividades del Plan de Igualdad, impulsamos la coeducación, la lucha en contra de la violencia de género y la igualdad entre nuestros alumnos y nuestras alumnas. Uno de nuestros objetivos es realizar actividades prácticas a partir de nuestras exposiciones. La exposición se realiza para difundir los logros de las mujeres en el campo de las estén. La cartelería se hizo bilingüe con códigos QR y además lo acompañamos de un bande para trabajarlo en las clases de manera online. En el Instituto Puerto de la Torre, nosotros hemos trabajado desde la rama de la ciencia, que es una rama muy interdisciplinar, usando como referente figuras femeninas para hacer llegar todo ese conocimiento a nuestros alumnos. Enseña a la persona de hoy en día cómo era un poco el pasado y tal, un poco de historias interesantes, en mi opinión. Hola, me llamo a la Bahía, me ha conocido como Ana Lorne. Me intento dar como un papel más activo en el alumnado, para que ellos vivieran desde dentro todo lo que era la exposición que se había hecho ya de mujeres científicas. Yo participé en la actividad del Día de la Mujer en la Ciencia y me sirvió para hablar con otros compañeros nuevos y para conocer mujeres científicas que antes no sabían eso. Yo participé en la actividad del Día de la Mujer en la Ciencia y me sirvió tanto a nosotras como para los demás, pero por ejemplo a nosotras para ponernos en la piel de esas mujeres que han estado calladas y nos han dado el valor que se le tendría que haber dado anteriormente. Hola, yo soy Margarita Sala, trabaja química española y nací en 1940. Concedé el método del ADN y me necesité a publicarlos para ser amabilizados. Rememorar la historia de esta la Cienciuntifica me pareció muy didáctico y a la vez muy poco pesado. Las actividades de coeducación cada vez son más numerosas en este centro porque tienen una gran acogida del alumnado Cada vez se hacen de forma distinta, enfoque y metodologías distintas El alumnado cada vez participa más y está más interesado en este aspecto ¿Y tú qué quieres ser? ¡Gracias por ver el video!